Pues hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganseando y son en este momento las 8 y 35 y acabo de recibir hace un rato un pedido que había hecho con la nueva Aqua Di Gio versión Parfum. Lo tengo todavía hasta con el plástico, así que vamos a grabar unas primeras impresiones en riguroso directo. Si os interesa saber esta primera impresión de este perfume, quédate conmigo, vamos a ver el vídeo. Bueno, pues aquí lo tengo todavía plastificado, he roto un poquito el plástico porque es que si no sé que me va a costar y viene precintadito, así que va a tocar hacer un pequeño corte y sacarlo. Riguroso directo, no lo he probado nunca, no he querido ver ninguna review, ninguna primeras impresiones, miré las notas en su día, bueno, sé más o menos lo que me puedo esperar, lo he comprado en perfumería Ana, que es donde he visto que estaba a un precio decente, ha tardado poquito en llegar, bueno, he cogido la versión de 125 ml. Como siempre voy a hacer unas primeras impresiones, para mí este perfume acaba de salir, es imposible que nadie lo haya probado lo suficiente como para hacer una review, esto hay que hacer primeras impresiones y además es que voy a hacer el primer spray con vosotros, yo creo que, como os digo, siempre esto merece una semana de prueba, 5 días de prueba, algo así para poder dar una impresión más o menos acertada, de uso pues día y noche, estela, proyección, más spray, menos, eso hacen falta unos cuantos usos, así que la review pues seguramente la haré más adelante. ¿Por qué hago estas primeras impresiones, entonces? Pues porque muchos me estáis preguntando y bueno, creo que es una buena manera de, sin trampa ni cartón, ver, pues vais a ver qué cara pongo, ¿no? Si me gusta o no me gusta, aquí no hay ni trampa ni cartón. Bueno, vamos a reventar la cajita, a ver, viene bien protegida, viene con una bolsa de aire, aquí tenemos el perfume, veo que hay muestras por ahí, pero las muestras ya las veremos. Acuadillo Parfum, vaporizador, 125 mililitros o 4,2 onzas, creo que son. Versión Parfum, estoy hasta nervioso, los que me conocéis bien, los que sigáis el canal, pues sabéis que Acuadillo es una de mis sagas favoritas, tengo prácticamente todas, hay algún flanker de estos mega raros que no tengo, aunque tengo algunos raros, como la Profumo Special Blend, cosillas así, pero bueno, intento hacerme con todas las Acuadillo, ¿no? La apertura como siempre doble solapa, aquí tenemos la botellita, que ya lo habréis visto seguramente en Fragrantica o así, tiene un degradado de negro a claro, la caja, parece la caja de un tester, la verdad que no me gusta nada, parece demasiado sencilla. Tapón, siguen sin hacerlo imantado, no sé por qué dejaron el tapón imantado, pero bueno, vamos a darle caña, estoy nervioso. Bueno, primera impresión, muy continuista, muy continuista, no nos podíamos esperar otra cosa. Acuadillo claramente, acuadillo, salida fresca, bergamota, esto seguramente tenga calones, tonos acuáticos, creo recordar que tiene geranio, patchouli. De primeras me recuerda muchísimo a la original, al lado de Toilette, que aquí la tengo. Va por aquí, de primeras, por lo menos la salida, parece que va a ir en ese camino más que en Profumo, que es lo que yo me esperaba. Es muy, muy similar a la original, por lo menos en la salida. Sí, sí, es bastante, bastante similar. Quizá esta, la original, salga más chispeante porque tiene mayor porcentaje de alcohol. Esta sí que se siente más densa, pero el aroma es muy, muy, muy similar a la original, que de hecho me la voy a esprayar aquí un segundo en el otro brazo, aunque la conozco bien. Efectivamente, la diferencia es esa. Esta sale con más alcohol, más proyectiva, más chispeante. Sí, bastante más. Y esta, que me las he cambiado de mano, es más densa. Se nota que va a durar más, pero seguramente va a proyectar menos, al menos, las primeras horas. Son aromas que van en la misma línea claramente. Le vamos a estar dando uso, vamos a probarla más a fondo. Yo así, de primeras, lo que más siento es una salida muy parecida a esta, pero con algo más de peso. Quizás es posible que tenga algo por ahí, tipo sándalo. Es que necesito más tiempo para probarlo, pero el aroma es exquisito. Si te gusta Acuadillo, te va a gustar. Lo que pasa es que es verdad que es muy continuista, mucho. Con lo cual, la compra de esta, yo creo que solo se va a justificar si la duración... Bueno, iba a decir así, lo justifica. Si la duración es buena, si la duración es la misma que la original... Esto tiene que durar por lo menos 7-8 horas para justificar el precio, porque el aroma es muy similar. Sería mezclar Acuadillo con algo de profumo, pero mucho más de la original, como os digo. No quiero ser mucho más reiterativo. La vamos a probar a fondo. El aroma a mí me encanta, me encanta. Si eres coleccionista de Acuadillo, pues seguramente la vas a comprar como lo he hecho yo. Esto, lo que sí que os puedo decir es que va a ser primavera y verano, día y noche. Está quizás más nocturna que la original. Y así, de primera, sería un término medio entre la original y la profumo. No llega a ser oscura, no le veo esa parte de incienso, pero sí que la veo más densa. Aroma riquísimo, también tiene cosas de esencia. Estaría ahí jugando con las tres. Más esencia y original que profumo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Le haremos review en profundidad de esta fragancia. Y la verdad, no fallas. Es un aroma que no va a fallar. Y poco más os puedo decir de momento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chau. 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 Chau.